Bueno, en realidad, digamos, ahora, por lo menos a mí me agarró ahora mucho la adrenalina, ver todo lo que consiguió, verla en el podio con la medalla, abrazada con sus compañeras, emocionada. Bueno, y bueno, si recorremos todo el camino que hizo ella, es larguísimo y con un sacrificio enorme. Como anécdota, te puedo decir que ella siempre estuvo esto metido en la cabeza, cuando tenía 15 años me mandó una cartita muy cariñosa para el cumpleaños y donde me pedía que aprovechaba para pedirme que yo, que había jugado al rugby mucho tiempo, que había estado en deporte de alta competencia, la ayude a llegar, que ella quería jugar en la primera el club, en la selección de Tucumán y en las Leonas. Y bueno, Aitai cumplió su objetivo, su sueño, que después se transformó en el sueño de todos, de toda la familia. Bueno, ¿cómo sentís que va a seguir esto? Ya nos comentó Romina que el destino es Holanda para Victoria y se te ponen vidrios a los ojos. Bueno. ¿Es orgullo? Es, digamos, orgullo por todo lo que vive y lo que viví hoy. Y cuando dijiste Holanda decís, bueno, otra vez allá lejos. Pero bueno, es su sueño también, siempre quiso jugar en Europa y principalmente en Holanda, que en Holanda se vive el hockey como en Brasil, se vive el fútbol lo máximo como acá en Argentina. Y bueno, quiso eso y bueno, se le dio con un club de allá que precisamente se llama Victoria. Vicky, querida, orgullosa de todo lo que has conseguido. Realmente, realmente te admiro, te admiro por todo lo que has hecho con el deporte, hasta con tu vida personal, que te falta nada para recibirte. Soy licencia en marketing, casi contador, así que, y esto lo digo para que muchos chicos y padres sepan que aunque sea el deporte de alta competencia, si hay voluntad y propósito, se pueden conseguir otras cosas también. El día después de la semifinal salí a la calle y que absolutamente toda la gente, no solo la gente que yo conocía, gente que no conocía, gente que no sabe ni de existencia, gente que cuida los autos en la calle, gente que venga y te diga cuándo vuelven a jugar, pasar por un bar y que salga hermoso y te diga, me desperté hoy a 7 a ver a tu hermana. Bueno, es una locura, la verdad. Y bueno, hace poco publiqué una nota en Instagram cuando en enero ella decía que su objetivo era ganar el oro olímpico y lo viene diciendo hace más de dos años y cuando uno por ahí piensa que es imposible, ella lo dice cuando era más chica, dice que juega en la Leona y va a decir, es imposible, ella lo decía, así que a partir de ese momento, desde que somos chicos, ya empiezo a creer que cualquier cosa que ella diga lo pueda ser realidad. Desde que somos chiquititos vivimos en una cuadra, el club, vivimos en la bici, jugamos al tenis, al pádel, al rugby, al hockey, al fútbol, al golf, a todos los deportes juntos, compitiendo, el que gana, gana, puteándonos, pero bueno. Primero ella ya sabe todo lo que le diría. Y nada, ahora lo único que quiero es que disfrute y que la espero acá con un abrazo muy fuerte. La verdad que es una locura, un sueño, un gran orgullo para nosotros. Es un proceso que lo seguimos de siempre. A Vicky la acompañamos y la apuntaramos desde que era chiquita, con sus modos y su tiempo. Victoria es muy intensa, así que no me sorprende que pude haber llegado a esta instancia. Me enamoré de los chicos desde el día que los conocí. Siempre digo es mi lluvia debilidad. Y la verdad que tenemos un vínculo muy especial. Bueno, Vicky, qué decirte lo que te decía o te manden un mensaje. Siento tanto orgullo y tanta alegría que no entra en mi cuerpo. Me cuesta controlar las emociones. Te felicito, me hace sentir muy feliz. Te mando un beso.